Comunidad Cristiana Betel de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la Palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. Gracias por ver el video. Gracias por recibir, invitarme a compartir seminarios de diversos temas. Estamos para servirte a ti y a tu iglesia. Bueno, el tema de hoy. La influencia de un hombre llamado Saqueo. Te recomiendo que leas Lucas 9, del 1 al 10. Yo solamente voy a leer los tres primeros versículos. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Ah, resulta que había allí un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impidía, pues era de baja estatura. Bueno, el nombre de Saqueo significa puro e inocente. De aquí partimos. Pero alguien en la vida lo enseñó a ser impuro y malvado. Saqueo es identificado como un hombre rico y jefe de los publicanos. En Roma, era nominado genéricamente si quien obtenía, mediante arrendamiento, alguna delegación jurisdiccional del Estado para efectuar la recaudación de tributos del tipo Bec de Alía, es decir, los ingresos regulares. Saqueo era un hombre muy rico y era jefe de sus cobradores de impuestos. ¿Qué nos enseña Saqueo? Bueno, en primer lugar es que Saqueo es un modelo para el desarrollo de una ética profesional cristiana. En su condición de publicano, es decir, de recaudador de impuestos para Roma, era considerado por esa misma comunidad como un despreciable pecador, estafador y colaborador del enemigo. Lo primero que cabe destacar es que Saqueo no actúa bajo ninguna presión de Jesús. Por su propia cuenta, decide entregar la mitad de sus bienes. A diferencia del joven rico, que en otro pasaje bíblico no los muestra, a quien Jesús sí le pidió que entregara sus riquezas a los pobres y quien al final decidió no hacerlo. Saqueo, por el contrario, lo hace por iniciativa y voluntad propia. Eso me gusta. No puede ser vista por una imposición, sino que debe de ser una decisión espontánea. Fruto de habernos encontrado con el Señor Jesús. Saqueo también es un modelo de ímpetu. Toda la organización, toda organización tiene cuatro tipos de personas que afectan el ímpetu. La primera de ellas es el hombre antiímpetu. Ellos dicen y hacen cosas que detienen el ímpetu. También hay hombre que es el robaímpetu. Ellos dicen y hacen cosas que roban precisamente el ímpetu, la motivación, el buen ambiente. También hay otro tipo de hombre que simula ímpetu. Ellos dicen y hacen cosas que simulan el ímpetu. Son falsos, no son reales. Pero también hay otro tipo de hombres que es el crea ímpetu. Ellos dicen y hacen cosas que crean el ímpetu. Saqueo fue un modelo de influencia. Saqueo fue un modelo de ingenuino arrepentimiento y con gran ímpetu decidió encontrarse con Jesús. Los desafíos de Saqueo nos presenta que este hombre, aunque chaparrito, es de una entrega desinteresada. Decide entregar la mitad de sus bienes a los pobres, como ya lo dije, aunque él bien pudo haber entregado solo el diezmo, las primicias o cualquier porcentaje que hubiera querido y que no afectara su fortuna. El segundo desafío, cuando Saqueo declara que si en algo había defraudado, lo devolvería. Y se estaba exponiendo públicamente a ser escrutado, sí, exponerse públicamente a una evaluación, a estar dispuesto al escarnio público, al no tener nada escondido, al ser transparente, tanto delante de Dios como de los demás. Y creo que muy pocos estamos dispuestos a eso, a no tener nada que esconder, a dejar que otros nos escudriñen, a que miren si hemos obrado mal, aún sabiendo que sí lo hemos hecho. Y el tercer desafío, con lo cual termino, es que Saqueo, al decidir restituir y aún indemnizar a quienes había defraudado, es probable que se estuviera exponiendo a tener que entregar la otra mitad que le quedaba de su riqueza. Él se compromete a devolver cuadriplicado el monto de lo que había tomado deshonestamente. ¡Guau! Esto me impacta y me vuela la tapa de mi cabeza, como suelo decir. Él fue más allá de la ley mosaica. Sí. La ley solamente implicaba que tenía que devolver hasta de forma quintuplicada solamente lo que se hubiera robado violentamente. Si se trataba de un robo ordinario y no se podían devolver las cosas robadas, había que pagar el doble de su valor. Pero si se confesaba el robo y se hacía restitución voluntaria, había que devolver el valor de lo robado, más una quinta parte solamente. Y Saqueo dijo, no, yo un poquito más de la ley entendió que iba a hacerlo por gracia, devolver el valor y cuatro veces más, Dios mío. Y cuando yo compartía este tema con mi iglesia, él le decía, ¿por qué los cristianos en lugar de buscar dar más, buscamos dar menos? Menos tiempo para servir, menos tiempo para ir a la iglesia, menos cultos a los cuales ir, menos dedicación, menos oración, menos dependencia. ¿Por qué no nos vamos con el desafío de buscar dar más, como sea que yo? Y no me estoy refiriendo solo a lo económico, da más tiempo, conságrate más, sirve más, asiste más, sé una pieza importante de mayor impulso en lo que haces. ¿Aceptas mi reto y desafío? Espero que sí. Y que el resto de este día sea estupendo para todo lo que emprendas. Y como siempre, anhelo que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana Betel. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!